Las pretensiones realistas de Iván Duque contra Venezuela ha encontrado una respuesta contundente en las fuerzas de armadas de la nación bolivariana que ha movido piezas en su frontera de forma preventiva. Luego de los sucesos violentos sucedidos en el departamento de Arauca, que ha servido de excusa para mover tropas colombianas a la frontera, cuestión que ha hecho poner alerta máxima del lado venezolano. ¿Qué se espera? Los detalles de esta historia te lo contamos a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Duque aviva la violencia excusando el conflicto armado en Colombia, que este año ya ha saldado la vida de 24 personas, tras los enfrentamientos con las células guerrilleras, intentando impulsar a un máximo nivel las tensiones con Venezuela. La decisión del mandatario ha sido militarizar la zona del Arauca colombiano, departamento limítrofe con Venezuela, y señalar al presidente Maduro de proteger a los grupos irregulares, cuestión que no ha pasado por alto el mandatario venezolano. He ordenado que se desplacen a la zona dos batallones para apoyar la tarea de control territorial en las próximas 72 horas, afirma Duque, ante los hechos de violencia para realizar una nueva arremetida. En tanto, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, ha atizado lo ya dicho por el presidente, señalando a Venezuela de financiar y resguardar grupos violentos colombianos en su territorio. Otra vez se demuestra cómo actos criminales al otro lado de la frontera afectan la tranquilidad en Colombia, indica Molano a través de sus redes sociales el día 4 de enero. En ese sentido, su homólogo del lado venezolano, general Vladimir Padrino López, ha respondido por la misma vía, rechazando contundentemente las acusaciones esgrimidas desde la Casa del Nariño. Igualmente, el general venezolano aprovechó de cuestionar la política de seguridad para garantizar la paz en la frontera del lado colombiano. Otra vez, Duque, el peor presidente de Colombia, crea fuerzas de élite, envía batallones a la frontera, ordena operaciones aerotransportadas, despliega drones, etc., etc., indica Padrino López, en respuesta directa a las palabras de Molano. Y añade en la misma línea, Padrino López, mientras emite un panfletario informe para disfrazar una realidad que hoy se hace palpable en Arauca, en alusión a las maniobras del gobierno colombiano para ocultar la razón del conflicto, según el titular de Defensa venezolano. Mientras tanto, Molano aseguraba ante la opinión pública, la acción criminal que dejó 23 muertos inició por la disputa que se está dando en Venezuela entre la alianza del ELN y la segunda Marquetalia contra disidencias de Farc. En ese sentido, las alertas se han encendido y las autoridades comandadas por el presidente Maduro han indicado que no toleran ningún tipo de acción que conlleve a las agresiones contra el país. La FANF, FANB, que ya se encuentra desplegada en los municipios fronterizos con el Departamento de Arauca, ha elevado su nivel de alerta, indica también Padrino López, declarando así los movimientos disuasivos indicados por Venezuela. Y continúa señalando el ministro de Defensa venezolano. Esto, ante los acontecimientos al otro lado de la frontera, para proteger al pueblo y responder contundentemente ante cualquier agresión a nuestra soberanía. Los ataques mediáticos y el aumento sostenido de tropas a pocos kilómetros del territorio venezolano es un hecho inédito que indica, según diversas fuentes, es una última maniobra de Iván Duque en su periodo final como presidente para dejar una guerra entre las naciones. El presidente colombiano, sin temor alguno, ha afirmado que muchos de estos choques armados se dan en el filo del borde de la frontera y que estas organizaciones delictivas se mueven de un lugar a otro, develando así la falta de control que tiene de su territorio fronterizo, motivando así un conflicto binacional. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, reportó los hechos se presentan en zona rural de Teim, Saravena, Arauquita, Fortul y Cubara, territorios que colindan con el Estado venezolano de Apuré. Mientras, otras autoridades venezolanas también se han manifestado, como el ministro del Interior venezolano, Remigio Ceballos, aseguró, estamos en combate para reducir y apresar a los que ilegalmente nos agreden en toda la frontera. Del mismo modo, el canciller de la República, Félix Plasencia, también envió un mensaje contundente a las autoridades dirigidas por Iván Duque, señalando las agresiones emprendidas contra su propia población. Otro hecho violento en luta al hermano pueblo colombiano. El señor Duque, líder de esta aniquilación selectiva, pretende escurrir el bulto con su discurso vacío y sus falsos positivos de tradición, indica Plasencia, añadiendo la figura del falso positivo como modus operandi de la estrategia de Duque. Plasencia también hizo un llamado a la ONU y a la comunidad internacional para que realicen las diligencias oportunas que detengan los consecutivos actos de violencia, realizados desde Colombia. En este sentido, planteó el canciller, nunca podrá exportar su guerra fratricida porque de este lado de la frontera siempre encontrará patriotas que pondrán freno a su política de sangre y exterminio. Un mensaje al presidente uribista Iván Duque. Y destacó, reiteramos nuestra demanda a la agencia de la ONU para detener esta práctica violatoria de los derechos humanos, respetó el canciller contra las autoridades colombianas ante la opinión pública internacional. De igual manera, acusó a Duque por los 10 millones de desplazados internos y de los 171 líderes sociales y 1.286 firmantes de los acuerdos de paz desaparecidos físicamente por la violencia en el año 2021. ¿Hasta dónde escalará la violencia en Colombia y las pretensiones de Iván Duque de construir una guerra contra Venezuela? Está por verse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.